Enrique, el puesto 15 perdió, 1'26. Estrella contra el piso. ¿Cómo dirán en España? No tengo a la mano la palabra, pero realmente debe estar, mire, pateando todo. Está que se da, como decimos popularmente, contra el mundo, Goga. Porque, claro, ya sucedió y a lo mejor usted... Gracias por ver el video.